Luego de que Costa Rica anunciara la apertura de la frontera terrestre para el ingreso de turista, los dos consulados de ese país en Nicaragua han iniciado a atender citas para solicitudes de visas consulares. La población que viaja a ese país ya se han hecho presente a realizar sus trámites en Managua. Era necesario que estuviera abierto porque siempre nos iba a hacer trámites. Yo viajo solo a pasear a ver a mi hijo porque él vive allá y ahorita andaba sellando un documento para enviárselo a él allá. Tardó un poco pero lo hicimos. El consulado tico en Managua cambió de dirección por lo que vendedores se reunieron con miembros de la alcaldía para ver cómo serán ubicados. Estamos buscando a ver a dónde digital los van a ubicar. Ahorita acaba de venir los de la alcaldía. Vamos a ir allá porque tenemos que ir a la alcaldía a ver qué los dicen. Vos sabés que estamos sin trabajo, tenemos un año. Yo mi marido lo tengo en silla de ruedas. De ahí, adquieren de mi mantenido, del consulado. La ciudad de Costa Rica en Nicaragua desde marzo del año pasado habían suspendido la emisión de visas debido a la pandemia del COVID-19. Los que deseen ingresar por tierra a esa nación deben cumplir los mismos requisitos sanitarios que se les exigen a los visitantes que ingresen por mar o aire, que son completar el formulario digital epidemiológico conocido como base de salud 48 horas antes del viaje, así como adquirir un seguro médico con vigencia durante la estadía. Costa Rica había cerrado sus fronteras el pasado 18 de marzo del 2020 como una medida ante la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez.